Hola que tal YouTube, los saludos a WCN y con un nuevo video tutorial en el cual les enseñaré a descargar e instalar IMG ROM para poder quemar discos o imágenes ISO en un CD o cualquier tipo de música, funciona como Nero pero es gratuito este programa, cabe destacar que no pesa mucho y bueno, prácticamente te puede crear una copia ISO de un CD el cual ya esta grabado, la verdad, es muy bueno este programa y proseguimos con el enlace de la pagina, el enlace de la pagina se los dejare en la descripcion del video y es la siguiente www.imgbrm.com dentro de esta pagina nos veremos a donde dice download, porque les dejare la pagina, muy facil, primero porque este programa como todo programa se va actualizando y tiene que irse, se podria decir, actualizando de versiones por asi decirlo y bueno, no tiene caso que yo les deje una version atrasada mientras que ya van saliendo 7 arriba de las que yo les deje, entonces les dejo la pagina oficial para que descarguen el programa totalmente actualizado y no tengan ningún error ok, una vez aqui adentro descargaremos el servidor o mira de descarga 7 que es la directa, cualquiera de estas tambien lo puede descargar pero tendra que empezar otra pagina mas y esta es la directa se podria decir descarga directa como pueden ver aqui, ya doy en descargar y empieza a descargarse y bueno como ya pueden escuchar ya quedo mi micrófono, no tuve necesidad de comprarme otra edema para la cual puedo hablar, tan solo la abri y venia el cable y listo la verdad no sabria decirle que fue pero ya quedo bueno pues una vez termina la descarga daremos click en el punto exe y este mensaje es de windows conservar los colores actuales y no volver a preguntarme daremos click en el punto exe, podremos cerrar el navegador o minimizarlo como lo quieran y damos click en ejecutar a mi en todo caso me parece esto, en primera porque tengo se activado el control de cuenta de usuario el famoso UAC que es la pantallita que te sale siempre que ejecutas un programa el cual te dice que tal programa esta ejecutandose o desea ejecutarse da de si para que pueda realizar cambios en el equipo y de no para cancelar la ejecución de este programa yo lo tengo deshabilitado por eso que me aparece esa ventana y me aparecio el control de cuenta de usuario el famoso UAC daremos click en next aceptamos los términos de licencia next 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 como pueden ver es una instalacion muy facil y dice para checar una nueva version daremos click en no porque les dejare la pagina oficial para que ustedes se descarguen automaticamente se las abrirá pero bueno hacer la pagina damos click en finish correr en imgburn o arrancar en imgburn y esta empezando a cargar el programa es una interfaz sencilla sinceramente como pueden ver aqui pero como les estaba comentando grabar imágenes ISO en un disco esto funciona mucho o sirve mucho para los usuarios que se podria decir que van a instalar un sistema operativo desde un disco como ya lo hemos enseñado como ya lo hemos enseñado en como instalar o tener un dual bot o bueno tener un dual bot de varios sistemas operativos con el grupo de gne o linux utilizando ubuntu 12.0 la cabeza carqui yo ya no lo recomiendo sinceramente este a menos de que cambien de unity a genome o cualquier otra cosa ubuntu ya no seguro mientras que esten utilizando unity porque todo lo que hagan seguirá a los servidores de canonical provocando que toda su información o todo lo que ustedes estén haciendo prácticamente si estan viendo porro canonical lo sabra entonces de hecho hasta richard esterman fundador del movimiento gne o publico en su blog oficial en el cual decía que ya ubuntu es la de distrito que si no es segura el la describía como un spyware una maquina de spyware el cual ya no lo recomienda y dice ya no es bueno ni recomendarlo utilizar ni recomendar ubuntu linux pero bueno otra historia un pequeño comercial y aquí como les estaba comentando grabar imágenes iso en un cd de un cd crear una imagen iso por ejemplo si ya tienen un cd de windows 7 y no tienen la imagen iso y quieren recuperarla antes de que el cd se raye y pierdan toda la información pueden crear la imagen iso del cd verificar el disco para ver si no tiene errores y si todavía sirve en dado caso de que piensen que sea el disco u otra cosa grabar archivos o escribir archivos o fordes en un disco esto se puede decir como lo diré grabar datos en un disco es como si utilizaran nero pero en un programa diferente crear una imagen iso de unos archivos seleccionan ejemplos seleccionan la carpeta de microsoft office y la hacen en una imagen iso para poder grabarla en un disco claro que también se puede sacar pero bueno esta es otra opción que da el programa y discovery que me parece que es algo que no se si no sabe decirles que es prácticamente en si pero me parece y creo detectar que es algo que vendría siendo un verificador de datos o corrector de errores en el disco en el disco que ustedes llamaron ya sea cd o dvd bueno todo esto depende del cd o dvd de su de su lector que trae por terminando por ejemplo en mi notebook es este un cd dvd claro que ya todas las computadoras actualizadas traen lo que estoy diciendo cd dvd o dvd que también te lees cd pero bueno esta es otra historia y bueno esto ha sido todo amigos muchas gracias por el video nos vemos hasta la próxima recuerden visitar el canal y el blogspot desguerde 0100turales.blogspot.com.mx recuerden suscribirse al canal y bueno esto ha sido todo muchas gracias por los comentarios agradecimiento un sincero agradecimiento para todos ustedes y bueno gracias a los 442 422 suscriptores que tenemos y a todas las reproducciones que tenemos muchas gracias nos vemos hasta la próxima gracias 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 gracias